Rapidito, gloria a Dios, vengase, Dios va a ser algo, Dios va a ser algo, Dios va a ser algo. Yo quiero que sea usted, que sea bien honesto, si hay una persona aquí de Mano Villarreal, ahorita voy a orar por el teatro, una persona, así bajito, 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 una persona aquí de Mano Villarreal, yo le quiero dar mi vida a Dios, si hay una persona levante la mano así, de verdad quiero entregar mi vida a Cristo, quiero hacer una decisión sabia, soy una persona que me va a orar por mí, yo quiero darle mi vida, levanta así la mano hasta no te dé pena, si hay alguien aquí, Dios te bendiga, la decisión más linda. Alguien más hermano, levanta la mano si tú quieres darle la vida a Cristo. Gloria a Dios, vengas, vengas, gloria a Dios. Gloria a Jesús, vengas, vengas, vengas. Gente aquí pare de bien, vengas, 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 vengas. Vengas, 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 vengas. Aquí estamos. Ministra de la salvación a esta gente, se nos va aнизar. Miren hermano, no hay alguien más, hermano, la oportunidad se va, el ride se va, el momento se va. Si hay alguien más, ya nos vamos a ir, pero yo quiero que si hay alguien más, venga, se queda derecho. Aprovecha el tiempo, hermano. Bendito Dios. Ahora sí, cualquier necesidad que tú tengas, levanta tu mano. Tienes problemas, tienes cargas, dolores, enfermedades, lo que tengas, levanta tu mano. Levanta, hermano. Si tienes artritis, dolores, patas, de hueso, diabetes, alta presión, baja presión. No importa, bendito Dios. No puedes dormir en la noche. Dolor de hueso, cansancio. Levanta tu mano, hermano. Levanta y crea en Dios. Y Dios va a ser tu asentado. Dios te ama a ti. Dios, a Dios le importa tu vida. Dice que el diablo vino para votar, matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Él venció la muerte, el pecado, el diablo, la enfermedad. Cristo, el vencedor, Él resucitó. Él va a sanarte, hermano. Dios tiene gente en este pueblo que lo ama a Él. Dios tiene gente que lo ama a Él. Bendito sea Jesús. Vamos a orar, hermano. Y crea a Dios. Usted suelte la fe, suelte la fe, suelte la fe, suelte la fe. Usted suelte su fe. Crea a Dios, suelte la fe. Miren cómo Dios bendijo a Abraham bastantes. Y no sé Abraham, pero está Cristo. Uno más grande que Abraham. Se llama Jesús de Nazaret. Aquí está Él. Vamos a orar. Padre santo, mira, Señor, este grupo de hermanos. Gente sincera. Gente que te ama, Dios. Que pasa aquí, Señor, con la fe, la esperanza de recibir Dios un milagro. Dios, abanja tu mano de poder. Auxilia a aquel que llora, a aquel que sufre. Aquel que no le haya sabor a la vida, Dios. Aquel que tiene pensamientos equivocados. Aleluya. Ataques de pánico, de miedo, de terror, Señor. Libre a Dios en el nombre de Jesús. Rompe, rompe, Señor. Rompe en el nombre de Jesús. Con la enfermedad. Rompe con el dolor. Rompe con esos síntomas en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Tú recibes toda la honra.